¡Doctor! ¡Me salió una perrilla! ¡Preséntala! ¡El perrito, bro! Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo las mejores perrillas de la galaxia. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube denme una notificación cada que saque un nuevo video. No sé si comérmela o rellenarla. Aparte escribieron sí con C, güey, no mames. Pero se ve rico el panqué. ¡Yummy! ¡Doctor! ¡Tengo vómito! ¡Cómaselo! Oigan, hay una explicación científica de por qué los perros se comen su vomito, güey. ¡Cuando te llega tu Barbie! ¡Pero ese te pito! ¡Ufa, padrino! ¿Ya fueron a verla, güey? Yo no, híjole. No tengo muchas ganas, pero dicen que está chida, ¿no? A ese ya la vieron, cuéntenme su parecer aquí en los comentarios. El Iker Nodal ya está en el Diff soñando con la madriza que le pusieron a su maestra, güey. ¿Vieron este pedo? Güey, debe estar en YouTube y si no en Twitter. Busquen ahí este... Padres, amenazan maestra. Algo así se mamaron, güey. Lo bueno es que ya están en el bote. Cuando la vendedora de empanadas te dice... ¡Tócala! Está calientita. ¡Ora! ¡Ora! Es la del panqué, güey. La mismita, padrino. Pero pues vende empanadas. Es normal. Imagínate que te dijera esto el trabajador de una funeraria, güey. No mames. Ahí ya me daría miedo, güey. Llevo una hora diciendo buenas. Lo importante es emprender. Ya si vendes ya es avaricia, ¿no, güey? Oye, te avientan ahí el producto. ¡Qué chingados! Mi futura esposa, amor. Volví con el papá de mi hijo. Ya le iba a poner mi apellido. No mames, güey. Ya te habías aprendido la de... Baby Shark. Bueno, que no tiene mucha ciencia tampoco, güey. Repite 300 veces lo mismo, güey. Gran rola. Yo con mi esposo. Después de haberle dicho que se fuera de la casa y que no quería verlo nunca más. No supero la cara del pony. No. Pinche lavado de casuela, padre. Pero recio, güey. Yo recordando la vez que me resbalé en el baño y me agarré del agua. No mames. Amor, mándame una foto tuya. No tengo. Solo viejitas. Mándame una viejita, pues. Ahí está. Cuando te baja tu primera vez. Amá, me corté la cola. No mames, güey. Esto debe ser un poco traumático hasta cierto punto para las mujeres, ¿no, güey? Ella. ¡Ay, qué pena! No me rasuré. Yo. No, esto como chivo que le gusta pastar, padre santo. Yo voy a lavar los platos para que mi mamá no se levante enojada. Mi mamá. ¡Qué bonito! Gastándome el jabón. Yo. Oh, jefa. Me van diciendo que no le ayudo. Amor, no encuentro mis pestañas. ¿Qué pasa? ¿Las has visto? ¿Prometes no enojarte? ¿Ahora qué hiciste? A huevo, güey. Este es un pollo punk. Unos pactillos. Este, güey, es el Satanás. El chavo del ocho, güey. Güey. Gran capítulo. De mis favoritos. Señor, me has mirado a los ojos. Esto sí es suerte, güey. Como creía que se veían los dealers de niños. Como realmente se ven. Buenos días, calamardos guapos. Es que calamardo guapo es bellísimo, güey. El abogado de la familia, Sherk, que agredió a la maestra de Kinder. La uña. Es pa'l requinteo, güey. No mames. Se río. Pero con envidia. Güey. No es mamada. Me gusta la camisa del vato. Yo después de preparar una... Güey. Es que una tortita así. No mames. Qué rico, güey. A ver, vamos a desvelar los ingredientes, güey. Jamoncito, aguacate, queso panela, queso amarillo, salchicha. No mames, güey. Y chilitos en vinagre. Ufas. Entonces, ¿no me vas a comprar un peluche de Hello Kitty? Set de vasos más palomera, Cinemex, Cinépolis. Barbie. No mames. Seis mil pesos, güey. Oye, ya sin hambre, carnalito, ¿en cuánto? ¿Cómo hacen business con esta madre, güey? Vendo vasos de Barbie originales del cine. Mil trescientos pesos originales. No pague lujos originales. Ya no hay originales en Cinépolis originales. Ni vaya a ser fila originales. ¿Y la que es originales? Desde la primera vez nos quedó claro, güey. No mames. Un juguito pa' andar al cien. Y si ese es TV, mucho mejor, padrino. A ver, ahí les va. El primer dron que vi volar cuando era niño. Sí, güey. Yo, mamá, te buscan. Mi mamá, ¿quién es? Yo no sé, una vieja. La señora. Y es la que le presta dinero, güey. Ya mamó el banco de tu jefita. Tía, ustedes como mi segunda mamá. Mi tía, no creo. Me regalan un calendario. Yo en corto. Vamos a ver qué día cae mi cumpleaños. Es pa' saber nomás. Yo en el amor. Yo en los estudios. Yo en la vida. Pero siempre positivo. Es correcto, juguitos. Mi mamá. ¿A qué sales tanto al parque? Te debes estar viendo con algún novio. Yo en el parque. Eran muy divertidos los columpios. Cuando lo estaba conquistando. Cuando ya es mi esposo. Pues es normal, güey. Baja de ahí, cobarde. Vamos a arreglar esto de perro a perro. ¿Por qué todos los perros chiquitos son bravos, güey? Las chicas cuando se frotan los ojos. Y se les olvida que trae el rimel puesto. Luego quitárselo es un pedo. Cuando le estás contando algo a tu mamá. Y te acuerdas que ella no sabe que estuviste en ese lugar. Y se te fue la mentira. Abuela, quiero unos adidas. No se diga más pa'l frío, güey. Ya van a empezar los fríos. Entonces hay que tener unos de estos ahí a la mano. Yo reiniciando la canción porque la parte que más me duele no me dolió lo suficiente. Sí, sí hago esto, güey. Cuando suena la canción del venado y todos voltean a verme. No mames. No mames. Ella, ¿por qué lo hiciste tan rápido? Yo, cuchao. Ah, pues si no es maratón tampoco, ¿va? Cuando mi amigo está a punto de decir algo indebido en frente de mis padres. Yo por eso no los invito. Entonces, hola amigos. ¿Quieres que seamos novios? Si tú quieres, yo quiero. Pero tú si quieres, sí. Pues sigue queriendo. Este fácilmente podría ser un diálogo del chavo del ocho también. Cuando gane la lotería no diré nada. Pero habrá señales. Y hay gente que se pone muchas cosas en la carita, güey. Bueno, también es que son de piel muy sensible. Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool. Que les des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera.